Estamos con Marcelo Bersa para Ferro Web. Bueno, Marcelo, nos tocó hablar la última vez con Huracán, con la derrota. Bueno, hoy ganamos, ganamos con contundencia. Bueno, ¿cómo viste al equipo? No, bien. Creo que tuvimos 95 minutos concentrados. En los que nos pidió el técnico, nos faltaba también para poder sacar un resultado positivo. Creo que hoy lo logramos y creo que, como decís vos, fuimos contundentes porque tuvimos la mezcla en los otros. Ellos tuvieron una de cabellazo en el primer tiempo y después otra posibilidad no tuvieron. Así que creo que fuimos justo ganadores. Tuvimos la buena fortuna también, ¿no? De que Banffi el malogre el penal, ¿no? También, sí. Exactamente. Y en cuanto al segundo tiempo, ¿se vio un equipo por ahí por la confianza de estar ganando que presionó mucho más arriba? ¿Notaste eso en el equipo? Sí, sí. Aparte, es lo que nos pidió el técnico. No dejaron mucho jugar al equipo rival que iba a intentar jugar. No creo que tenían la posibilidad de ellos de convertir en algún momento. Pero creo que el ferro fue claro y creo que fue a la hora de marcar también. Se cerró bien. No tuvieron espacio. Y bueno, nosotros aprovechamos las que tuvimos. Que últimamente no la estamos aprovechando y bueno, creo que eso fue el... Creo que los 10 puntos que hicimos hoy por ahí en todo el equipo, ¿no? Creo que el desgaste, el cerrar más bien atrás y después jugar en contra. Creo que lo hicimos bien hoy. Por último, te pedimos, dado que termina el año, bueno, un mensaje para la gente de esto. No, yo sé por toda la situación que está pasando el hincha. Son muchos años y bueno, nosotros en un humilde lugar quiero transmitirle tranquilidad, ¿no? Si ellos están tranquilos, nosotros vamos a poder seguir trabajando de la misma forma. Y creo que esto es de todo, no solamente de los jugadores, sino de los hinchas de la comisión que también aportan en lo suyo. Creo que todos tenemos que estar por el mismo lado. Lamentablemente, esta situación de hace mucho tiempo creo que la están sufriendo. Y bueno, yo les pido un poquito más de paciencia por ahí. Y sé que es imposible a veces, pero bueno, vamos a hacer todo lo mejor para Ferro. Y creo que tengan un feliz año, una feliz fiesta, ¿no? Como se dice siempre, bueno, lo mejor para lo que viene, para nosotros. Para ellos también, porque si nosotros andamos bien, ellos van a estar contentos y felices, ¿no? Creo que es el mensaje para toda la gente de Ferro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.